Buenos Aires, nos vamos a la ciudad de Washington porque después del super martes quedó allanado el camino para Donald Trump luego de que se bajara Nikki Haley, su principal competidora y después de un resultado que fue muy contundente a favor de Trump. Para hablar de eso estamos con un periodista que está en Estados Unidos, estamos hablando de Santiago David en Washington puntualmente. Santiago, buen día. Agustina Bassi te saluda. Bueno, ¿qué implica este resultado y la decisión de bajarse por parte de la ex gobernadora de Carolina del Sur para Donald Trump? Tenés la Casa Blanca atrás, ahí te voy viendo. Ahí estamos, la Casa Blanca. Acá hay un día precioso, un día bello, un día claro y atrás vemos también hay una protesta que siempre se mantiene aquí por años y representa la libertad de prensa en Estados Unidos y como dices bien, ya tiene un camino libre el ex presidente Trump para la revancha y lo que el votante dice ahora es el mal menor, lo triste, ¿no? Porque ninguno de los dos candidatos agrada a una gran parte del votante estadounidense y tenemos a un Biden que ya pues luego de ocho años con Obama y cuatro años más como presidente está desgastado con lo de Oriente Medio, lo de Rusia, con Ucrania, acá la economía, la inflación y por otro lado Trump que vuelve también lleno de investigaciones por la rebelión que hubo hace unos años y también por los casos de, no corrupción, sino de, sobre sexo, ¿no? Sobre acusaciones de abuso sexual contra mujeres. Y entonces, pero sin embargo, el favorito aquí según las encuestas es Trump. Hasta ahorita vemos... Sí, es no Trump. Bueno, coinciden en eso. Bien, o sea que en noviembre el panorama es un Joe Biden que va a enfrentarse a Donald Trump y como decís, el favorito para la sociedad en este momento hoy en Estados Unidos es Trump. ¿Por qué crees que esto está pasando pese al contexto que también nos ibas compartiendo? Está ocurriendo porque hay que aceptar que hay un desgaste, ¿no? Y también lo que muchos no quieren hablar es la edad de Biden. Ya tiene más de 80 años, una persona que ha cometido varios errores y un desgaste, pues, como decíamos antes, ocho años con Obama o cuatro años más ahora. Lo de Oriente Medio, que es lo de Ucrania, que realmente, pues, también hay un grupo de votantes, miles de votantes que están votando no comprometidos o uncommitted en inglés, ¿no? Que no están votando por Biden. Son demócratas que están enojados y quieren otro candidato. Esto va a perjudicar y entre la base republicana hay un entusiasmo por Trump, la mitad. Entre la base demócrata, una tercera parte nomás está entusiasmado con Biden y quiere otro candidato. Sin embargo, pues, Biden dice que es el mejor, que tiene la experiencia, pero, pues, la edad aquí, desgraciadamente, dos personas ancianas, mayores, están enfrentándose y uno de ellos, pues, también, que es Biden, tiene el riesgo, pues, él está en la Casa Blanca por varios años y hay un desgaste, como yo decía, y hay muchos asuntos que están afectándolo a él. Santiago, por lo que estás diciendo de, en definitiva, la pérdida que tendría de apoyo en su propio partido Biden y el entusiasmo que despierta a Trump en su propio partido, ¿en algún punto lo que se percibe de la Argentina de que esto ya está prácticamente ganado para Trump? ¿En Estados Unidos también hay una sensación de que, bueno, de que lleva a la delantera cómodo o estamos viéndolo muy simplistamente nosotros? Bueno, por ahora, pues, realmente falta mucho tiempo para que lleguen las elecciones. Sin embargo, ahorita se ve el favorito es Trump. Biden tiene que cambiar la estrategia, no sabemos cómo. Seguramente, si hay un cesta al juego en Gaza, en Israel, pues, ahí podría ayudarlo un poco, porque hay votantes también de varios estados, como Michigan, Minnesota, que no han votado por él, que están enojados. Entonces, realmente, lo que se ve ahorita es que, hasta el momento, Trump es el favorito, pero el reto de Trump es que él ha ganado dentro de su partido. Vamos a ver cuando vea las elecciones generales y si realmente el votante independiente va a confiar en él, porque él ha cometido también muchos errores, es una persona muy inestable también. Y vamos a ver qué es lo que influye aquí y a quién escoge como su candidato o candidata a vicepresidente. Santiago David, presidente desde la Casa Blanca, desde Washington, conversando aquí con nosotros en Hoy nos toca. Gracias, Santiago. Que tengas un lindo día. Cuídense mucho. Gracias.